Asombroso el gran poder que el Padre ha dado Que no tiene fin ni limitación, gran poder del Pastor Asombroso el gran poder que el Padre ha dado Es el poder que cubre el mundo, es el poder que el Padre dio No tiene fin ni limitación, sin limitación No tiene final, es el límite El gran poder del Pastor, asombroso es, es el final Asombroso el gran poder que el Padre ha dado Que no tiene fin ni limitación, gran poder del Pastor Asombroso el gran poder que el Padre ha dado Es el poder que cubre el mundo, es el poder que el Padre dio No tiene final, es el límite El gran poder del Pastor, asombroso es, es el final No tiene final, no tiene final Asombroso es, es el final El gran poder del Pastor, asombroso el gran poder del Pastor El gran poder del Pastor, asombroso el grande も